Y aquí está la sección que más nos conecta con nuestros televidentes en hora 13, esta es nuestra cámara atenta. Seguramente en Itagüí aprovecharán el verano que comienza para hacer las adecuaciones necesarias a la quebrada de Doña María, el afluente que más dolores de cabeza le ha causado a sus habitantes ribereños. Es el caso de este muro de contención que ya fue vencido por el paso de las aguas y del tiempo. Ah, y también de paso, una limpieza le caería muy bien. Y que no falten los huecos, se los tenemos de todos los tamaños y profundidades. Los primeros en la calle 61 con la carrera Bolívar junto al viaducto del metro, pero no son los únicos vecinos del sistema de transporte, también los hay junto a la estación madera en el norte y son peligrosos e interfieren en el tráfico. Como dirían algunos, maderita para quien corresponda por dejarlos crecer tanto. Una curiosa, descubrimos que existe una advocación de la Virgen, aunque no esté registrada en los libros del Vaticano. Se trata de la Virgen de la Calle, sí, así, simple, despojada de todo, como los habitantes de las calles que le dieron parte y arte en su entorno. Ella los cuida, los acompaña y seguramente pide por una sociedad más justa e incluyente. Y una bonita, porque nuestras ciudades de altos contrastes, el verano y la época del año, han permitido la aparición de paisajes sencillamente hermosos. Son como danzas de colores que recrean los atardeceres de los medellinenses. Muchos, seguramente sin darse cuenta, pero nuestra cámara está atenta para mostrarles esa otra cara de Medellín, esa cara amable y colorida. Ya se sienten aires de silleteros. ¡Qué lindo!